Hola banda, turno de hablar de una de las categorías más populares con gran volumen de ventas y vehículos muy queridos, siendo un segmento sumamente competido al tener productos de gran calidad, nos referimos al de las SUVs compactas, si andas buscando una camioneta más grande que una SUV subcompacta, con más sentido al tener mayores dimensiones que ya luzca como un SUV y no como un hatchback levantado, con buen espacio interior, materiales de calidad y prestaciones decentes, en este vídeo te diremos cuáles son las mejores opciones en relación calidad precio, porque cada vez hay más y más SUVs compactas y si no sabes cuál es la mejor para ti, podrías terminar con un vehículo que no sea lo esperado para tus necesidades, por eso nos dimos a la tarea de analizar todos los productos de esta categoría y a continuación te presentamos cuáles son los mejores, apartados que tomamos en cuenta para incluir un SUV en el top son, prestaciones, materiales de construcción, equipamiento, buena relación, costo-beneficio y lo más importante en este tipo de coches, al ser pensados para uso familiar los sistemas de seguridad, tiene que haber un buen mash en todos estos apartados para tomar en cuenta un SUV, sin más que decir, vamos a ver el top de las mejores SUV compactas del 2022, yo soy Rick, esto es Automotor y arrancamos Honda CR-V, motor 4 cilindros, 1.5 litros turbo, 188 caballos de fuerza, caja CVT con Equasys, aunque la CR-V tiene algún tiempo, con esta generación aún puede ser tomada en cuenta, pues integra puntos destacados, como el gran espacio interior, buena capacidad de carga, además de que al pasar de los años ha sobresalido por ser sumamente confiable y duradera, eso sí hay que aclarar que se ha ido quedando rezagada en algunos puntos respecto a su competencia, como la ausencia de sistemas de prevención de accidentes y sus elevados precios, siendo una de las más costosas, aún así apenas entra a la lista por detalles positivos, veamos cuáles son. Arrancamos con el equipamiento, pantalla de 7 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, todas las conexiones para dispositivos móviles, encendido remoto con llave inteligente, volante multifuncional y palanca de cambios forrados en piel, cargador inalámbrico, cuadro de instrumentos digital y aire acondicionado automático de doble zona, los materiales interiores no son los más refinados, claro está, pero son resistentes y muy duraderos, además el espacio interior es de los más grandes del segmento, para ir con total comodidad, en la cajuela pueden caber hasta 4 maletas grandes y más, el exterior luce robusto con faros automáticos LED, de niebla igual en LED, rieles en el techo, quemacocos y rines en aluminio de 18 pulgadas, todo esto para la versión tope. En seguridad tiene 6 bolsas de aire, frenos de discos en las 4 ruedas con ABS, control de estabilidad, de tracción, de arranque en pendientes, distribución eléctrica de frenado, sensores de estacionamiento, cámara trasera, asistente de cambio de carril, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje para la silla de tu retoño, aquí se queda corta respecto a sus rivales, al no tener más asistentes. Tras el volante, la calidad de marcha es suave, confortable, sin ruidos extraños, en ciudad se mueve bien, con suficiente potencia para rebasar, la dirección es algo asistida, baches y topes no serán problema, el consumo que da es de 12.2 kilómetros por litro promedio, aquí destaca. Se queda en la lista por la buena resistencia al paso del tiempo, el espacio interior y gran valor de reventa, aunque como mencionamos pierden otros puntos, como una interfaz del sistema de infoentretenimiento más actual, o que no tenga sistemas de prevención de accidentes, esto tomando en cuenta sus precios, que son los más elevados de la media en la categoría. Mazdas X5, motor 4 cilindros 2.5 litros Skyactiv-G, 188 caballos de fuerza o un 2.5 litros turbo 228 caballos de fuerza, caja automática de 6 velocidades con modo manual. Con un reciente facelift, la marca le cambió algunos detalles a su SUV, en la parte de la delantera con faros de nuevo diseño, pero donde tuvo una mejora muy interesante es en la inclusión de una versión con motor turbo, dándonos un plus en prestaciones dinámicas, que de por sí ya era de lo mejor en la categoría, con el motor turbo esa experiencia se ha incrementado, además viene con un equipamiento muy bueno, materiales interiores refinados, diseño elegante, deportivo y claro, el detalle de todos los Mazda, su reducido espacio interior, pero en general destaca, es una buena recomendación en su segmento. Veamos su equipamiento, pantalla de 8 pulgadas, controlada desde el mando central HMI, Android Auto, Apple CarPlay, conexiones para dispositivos móviles, volante multifuncional y palanca de velocidades forrados en piel, botón de encendido con llave inteligente, aire acondicionado automático con control independiente de doble zona, cargador inalámbrico y sistema de audio firmado por Bose, esto para la versión tope. Los materiales interiores son de buena calidad, refinados, plásticos suaves, de excelente armado, difícil encontrar algo mejor, la capacidad de la cajuela es decente hasta para 4 maletas medianas. El exterior integra faros LED automáticos de nuevo diseño, de niebla, igual en LED, quema cocos y rines en aluminio de hasta 19 pulgadas. En seguridad viene completa, 6 bolsas de aire, frenos de discos en las 4 ruedas con ABS, control de estabilidad de tracción, de frenado y de velocidad crucero, cámara de reversa, alerta de tráfico trasero, monitor de puntos ciegos, cinturón de seguridad de 3 puntos y anclaje a ISOFIX para la silla de la bendición. Tras el volante, el manejo es uno de sus puntos fuertes, tiene sensaciones de confort, es refinada a bajas velocidades y se siente la potencia cuando necesitamos rebasar, tiene tintes deportivos, si activamos el modo Sport, es sólida, responsiva, a buenas velocidades, cómoda para andar en las zonas de cráteres como las calles de México, esas imperfecciones del asfalto no se sentirán al interior, el consumo es de 10 kilómetros por litro. Llega a la lista por los buenos materiales interiores, buena seguridad, diseño atractivo y por el motor turbo, de sensaciones deportivas, dando un buen mash en todos los apartados. Volkswagen Tiguan, motores 4 cilindros turbo, el primero 1.4 litros, 150 caballos de fuerza, caja DSG de 6 cambios, el otro 2 litros, 180 caballos de fuerza, caja DSG de 7 velocidades, una de las que mejor performance tiene en todos los apartados es la lluvia alemana, con buen equilibrio de lo que se busca en esta categoría, buen equipamiento, diseño sobrio, agradable, sistemas de seguridad completos, gran espacio interior y si a esto le agregamos su excelente desempeño, con cualquiera de sus motorizaciones tenemos un pack muy interesante. Vayamos al equipamiento, pantallas desde 6.5 hasta 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, entradas USB tipo C en todo el interior, aire acondicionado automático con salidas para las plazas traseras, llave inteligente para apertura y arranque, vidrios seguros eléctricos, cargador inalámbrico y volante multifuncional de nuevo diseño forrado en piel, los materiales interiores son de buena calidad, lucen elegantes, con sobriedad, no sorprenden, los botones están donde siempre los pone la marca, se siente sólida y bien armada, el espacio de la cajuela es enorme con 760 litros, el exterior tiene la parrilla y faros de nuevo diseño con iluminación LED, calaveras LED, techo panorámico y rines en aluminio de 17 hasta 19 pulgadas. Si vamos a la seguridad, viene con 6 bolsas de aire, frenos de discos en las 4 ruedas con ABS, control de tracción, de estabilidad, de velocidad crucero, monitor de punto ciego con alerta de tráfico trasero, sensores de cansancio, cámara de reversa con sensores, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje ISOFIX para la silla del chamaco. Seguimos con las prestaciones, aquí destaca, claro la marca es experta en brindarnos buenas reacciones con el motor turbo 2 litros y la caja de cambios las prestaciones dinámicas son de lo mejor, se siente responsiva, en carretera reacciona muy bien, con bastante potencia para rebases, eso sí a veces se siente de más el turbo lag, nada dramático pero hay que decirlo, en la ciudad la marcha es confortable, sorteando los cráteres y bardas, o sea baches y topes, así que no le rasparan la pancita, el consumo es de 11 kilómetros por litro, es una gran opción a tomar en cuenta en su categoría, por gran manejo, excelente espacio interior, buenos materiales de construcción y sistemas de seguridad completos. Subaru Forester, motor boxer, 4 cilindros, 2.5 litros, 182 caballos de fuerza, caja CVT con 7 cambios simulados, la Forester tuvo un pequeño facelip en recientes fechas, cambiando diseño de las luces y algunos detalles del interior, para lucir más actual, pero el motor es el mismo, aún así, si buscas una UV compacta, es una de las mejores opciones, con buen nivel de equipamiento, excelentes sistemas de seguridad y con la suspensión all-wheel drive, la puedes llevar a la aventura, con verdaderas prestaciones off-roof. Si vamos al equipamiento, viene con pantalla de 7 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, todas las conexiones para dispositivos móviles, encendido por botón, aire acondicionado automático de doble zona, asientos forrados en piel, el del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones, volante y palanca de velocidades forrados en piel, y sistema de audio firmado por Harman Cardón en su versión tope. Los materiales interiores son resistentes, de gran calidad, está bien ensamblada para andar por los caminos sin pavimento. El exterior tiene los faros de nuevo diseño en LED, calaveras LED, rieles de carga y rines en aluminio de hasta 18 pulgadas. En seguridad viene con 7 bolsas de aire, frenos de discos con ABS, control de tracción de estabilidad, sistema de arranque en pendientes, cámara de reversa, mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de punto ciego, de tráfico cruzado y colisión frontal, cinturones de seguridad y anclaje ISOFIX para la silla de tu bendición. El manejo es otro de sus fuertes, con verdaderas prestaciones off-roof. Podemos llevarla a la aventura sin preocuparnos de que nos deje tirados o que no pueda surcar caminos en mal estado, saldrá avante en situaciones donde otras quedarían hechas polvo. De igual manera se comporta bien en ciudad, los topes y baches le dan risa, no es para las grandes velocidades pero tiene galleta para rebases. En consumos da 11.2 kilómetros por litro. Si lo tuyo es la aventura, los caminos en mal estado y quieres llevar a los chamacos al colegio con estilo, la Forester, esto es Lluví. Peugeot 3008, motor a gasolina, 4 cilindros turbo, 1.6 litros, 165 caballos de fuerza o un diésel 2 litros, 150 caballos de fuerza, caja automática de 6 cambios. Quizá sea raro ver un producto de la marca francesa en listas de las mejores SUVs, pero no se puede negar que la Peugeot se ha puesto las pilas en los últimos años para traernos autos de gran calidad, tecnología, seguridad y diseño de lo mejor. La 3008 cumple con todo lo mencionado, un mash muy bueno en todos estos apartados, además del gran refinamiento y con un sistema de infoentretenimiento digno de aplausos, siendo una gran opción en la categoría. Veamos su equipamiento, pantalla de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, conexiones para dispositivos móviles, aire acondicionado, vizona, cargador inalámbrico, asientos delanteros con calefacción, ventilación y masaje. Bueno, incluso tiene aromaterapia en su versión GT Line. Volante con paletas de cambios forrado en piel. Panel de instrumentos digital con pantalla de 12.3 pulgadas con gráficos espectaculares en tercera dimensión, esto entre sus destacados. Los materiales interiores son de excelente calidad, plásticos suaves de buen armado, elegante y refinada. La cajuela tiene 591 litros. El exterior de diseño llamativo, felino, luz agresiva, integra faros LED, luces traseras LED con diseño como de garras y rines en aluminio de 18 pulgadas. En seguridad viene con seis bolsas de aire, frenos de discos o las cuatro ruedas con ABS, control de estabilidad, cámara de reversa 360 grados, asistente de arranque en pendientes, cinturones de seguridad de tres puntos y anclaje para la silla del heredero. La versión GT Line además integra control de velocidad crucero con frenado de emergencia, alerta de colisión frontal, de mantenimiento de carril y de vigilancia activa en ángulos muertos. Tras el volante puede que no sea la más veloz aunque su motor responde bien. Con la tracción integral y el motor diésel el torque y el empuje están asegurados. En ciudad es dócil, la suspensión absorbe bien los cráteres lunares y cuando le pisamos a fondo el torque hace su chamba, nos da potencia, se siente sólida y bajo control a velocidades elevadas. En consumos el motor diésel da 18 kilómetros por litro. Se queda en esta lista por tener puntos destacados en equipamiento, seguridad, materiales interiores, diseño muy llamativo y la opción de motor diésel. Toyota RAV4, motor 4 cilindros, 2.5 litros, 204 caballos de fuerza, caja automática de 8 cambios. Quizá no sea la más propositiva del segmento pero sin duda es la que tiene más equilibrio en todos los apartados. Desde su diseño, luce robusta, poderosa, buen equipamiento, el suficiente para hacernos la vida fácil, motor eficiente, excelentes sistemas de seguridad y su bien ganada fama de ser muy duradera. Se crece ante el maltrato. Si agregamos sus precios muy competitivos nos da el match perfecto en relación costo-beneficio. Su equipamiento es completo, pantalla de 8 pulgadas, conexiones para dispositivos móviles, cargador inalámbrico, apertura y encendido con llave inteligente, cámara de reversa, asientos delanteros eléctricos y cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, entre lo destacado. El ensamble y los materiales son de lo mejor, se siente sólida, resistente, se ríe del maltrato y nada se siente suelto. Tiene buen espacio para todos los ocupantes, capacidad de la cajuela 565 litros. El exterior, luce imponente, con tintes de poderío, tiene faros LED automáticos, luces de niebla LED, quemacocos y rines en aluminio de hasta 19 pulgadas. Si vamos a su seguridad, es completa, 7 bolsas de aire, frenos de discos con ABS, control de tracción, de estabilidad, de arranque en pendientes, control de velocidad crucero, monitor de colisión frontal y de puntos ciegos, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje ISOFIX para tu retoño. El manejo es bueno, con prestaciones all we dry, podemos adentrarnos en caminos malísimos, baches y topes serán una broma para la Radford, la puedes llevar a cualquier tipo de camino y saldrás sin problemas de él. Cómoda, resistente, se ríe del maltrato y también es cómoda en ciudad, el consumo es de 11 kilómetros por litro. Se queda en la cima por su gran durabilidad, confianza, excelente armado, buenos sistemas de seguridad, espacio interior y la mejor relación costo-beneficio de la categoría. Hasta aquí con el video amigos, ¿cuál les parece la mejor compra? ¿Creen que nos faltó incluir alguna? Si tienes dudas o sugerencias, déjanos saberlas en los comentarios, aquí sí los leemos y los respondemos. Si te gustó el video, no olvides darle un poderoso like, compartirlo y suscribirte para ser parte de la banda automotor. Muchas gracias por vernos, hasta la próxima, saludos banda.